ir a la iglesia o una cosa así, lo que las personas necesitan es alguien que trae consolación y aceite de alegría en vez de luto. Es parte de nuestro ministerio, vamos a orar para Ivonne para que cuando ella encuentra con Michael, ella pueda traer este aceite, este aceite de alegría en vez de luto. Luto es natural, cuando hay una pérdida grande siempre hay luto. Pero es sobrenatural recibir aceite de alegría. Y sabe, es lo que hay en tus manos. La unción está en tus manos. Y dice aquí también, manto de alabanza en vez de espíritu abatido o espíritu de pesadumbre. Wow, manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Conoces tú a personas que tienen un espíritu como de, como depresión o opresión. ¿Qué necesitan estas personas? Ellos necesitan un intercambio. Ellos tienen espíritu abatido. Lo que ellos necesitan es un manto de alabanza. Es parte de tu ministerio. Por eso que cantamos aquí tanto en inglés, en español, portugués, hebreo. Vamos a cantar en todas las lenguas. Un día en el cielo. Y yo creo que estamos ensayando para nuestro ministerio. Porque este mundo necesita una nueva canción. ¿O tú puedes decir amén a esta? Y es parte de nuestro ministerio. Para que sean llamados roble de justicia, plantillo del Señor, para que Él sea glorificado. Parte del ministerio nuestro es cuando cumplimos nuestra misión de proclamar buenas nuevas para la vendar a los quebrantados de corazón y proclamar liberación a los cautivos y todas las demás cosas que hemos dicho. Es que Dios, cuando las personas reciben este ministerio a través de nosotros, ellos serán llamados robles de justicia. Plantillo del Señor para que Él sea glorificado. ¿Cuántos quieren glorificar al Señor? Entonces, solamente debemos caminar en nuestro ministerio, en nuestra función. Es muy fácil. Y en versículo 4, voy a terminar con esta porción de escritura. Entonces, reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. ¿Sabe que tu ministerio puede quitar una maldición que ha existido por generaciones? No, no, no. ¿Nosotros o el hombre con el micrófono? No. Todos nosotros. ¿Cuánto puede decir amén a esto? ¿Por qué somos los bendecidos del Señor? Podemos quitar la maldición de muchas generaciones. Yo sé, más y más, cada semana reconozco que hay cosas que han pasado aquí en este zona que realmente no son correctas. Hace diez años, hace cien años, hace mil años. Yo sé que había muchas cosas de corrupción, pobreza, injusticia, cosas malas que han pasado aquí. Y yo puedo lamentar, oh, pobre Estepona. No. Yo no quiero decir pobre Estepona. Yo quiero decir Estepona extraordinaria, favorecida, bendecida y prosperada. ¿Cuánto puede decir amén conmigo? Entonces, nuestro ministerio es cambiar la situación porque Dios nos está transformando, cambiando a nosotros. Y nosotros vamos a cambiar la situación aquí en Estepona. Y no solamente en Estepona, pero Sabinillas, hasta San Pedro y Marbella, Costa del Sol, Guadalmina, sí, todos. Todo Andalucía. Pero, ¿cómo va a funcionar esto? Es que los cristianos, no solamente aquí en nuestra iglesia, en la otra iglesia, Cristo vive. En otras iglesias, en esta zona de Costa del Sol, ellos van a recibir la revelación del Señor que ellos tienen y este ministerio también. Porque no es solamente para nosotros. Si todos los demás no lo quieren, no me importa. Yo voy a llevar mi ministerio a su final, a su destino. ¿Cuánto puede decir amén conmigo? Este es parte de nuestro llamado, llevar las buenas nuevas. ¿Amén? Amén. Vale. Y, para terminar este mensaje hoy, vamos a Juan capítulo 13. Y quiero compartir contigo, como mi Padre me ha enviado, os envió, como dijo el Señor, Él fue enviado con un espíritu muy, muy especial. Él tenía un llamado súper fuerte y una acción increíble. Él conoció el Espíritu Santo sin medida, la Biblia dice. Y fue un hijo con más gozo que cualquier otro ser humano que ha caminado en esta tierra. Este es el Señor Jesús. Y él tenía una actitud muy especial y súper importante. Y oré con Ruth hoy en la mañana que Dios me ayudaría a comunicar una verdad súper importante. Hay muchos cristianos que están intentando de servir. ¿Cuánto puede decir conmigo servir? Servir. Servir al Señor para merecer su herencia. Ellos están sirviendo, están luchando para servir al Señor, trabajando duro para el Señor. Pero para ser aceptado, para ser aprobado, para ser realmente reconocido por el Padre. Pero están equivocados. Porque Cristo, el Hijo de Dios, ¿cuánto puede decir conmigo? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Y la clave es Hijo. El Hijo de Dios. Él expresó su ministerio como un siervo como un siervo. ¿Cuánto puede decir conmigo siervo? Pero él no sirvió a su papá para ser llamado Hijo. Él era Hijo y tomó la posición de un siervo. ¿Cuántos me siguen lo que estoy diciendo? Hay una gran diferencia. Porque hay personas que están luchando, luchando, luchando para servir al Señor. Pero nunca tiene esta seguridad que realmente son aceptados, aprobados, amados del Padre Celestial. Y entonces no están luchando, andando, caminando, ministrando bajo la gracia del Señor. Porque debemos recibir primeramente nuestra posición en el Señor. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos hijas de Dios hay aquí hay aquí? Entonces, tenemos nuestra posición ya asegurada? ¿Cuánto puede decir conmigo soy hijo o soy hija de Dios? Soy hija de Dios. Una vez más fuerte. Soy hija de Dios. Una vez más. Más fuerte aún. Soy hija de Dios. Este debe ser establecido completamente seguro en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu y en tu alma. ¿Cuántos hijos, 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 hijos hay aquí hay aquí hay aquí? Amén. Vale. Debemos estar muy, muy seguros, muy, muy claros en este punto. Porque es algo claro. Pero cuando reconocemos que somos hijos de Dios, entonces podemos tomar un paso más allá para llevar la misma actitud que llevó Jesús. ¿Cuántos están listos para seguir el Señor? Amén. Este es un discípulo. Alguien que sigue su Señor. Este es un discípulo. Y vamos a ver en estos versículos, en Juan capítulo 13. Vamos a empezar con versículo 1 hasta el versículo 15. ¿Lo pueden leer? Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Vamos a parar en cada versículo.